La idea es hablar sobre un nuevo servicio que estuvimos trabajando desde el año pasado con la gente de la agencia local, digamos, de la agencia provincial. Quiero agradecer el trabajo que han tenido la gente de informática, de asistencia integral a la PYME y de financiamiento de la agencia provincial, porque han hecho un gran esfuerzo de una idea que arrancamos a fines del 2012. En el 2012, en querer tener una plataforma y que con el esfuerzo de todos los personales lo logramos y junto con la ayuda y el trabajo en conjunto con Altec, logramos tener esta base de datos. Hoy, después de un trabajo arduo del CREAR y con mucha colaboración de Altec, que es el organismo que maneja todo el tema informático y de base de datos en la provincia, vamos a presentar esta plataforma primero en forma interna para los usuarios directos del CREAR, la segunda etapa y en breve para el resto de los organismos provinciales que mencioné y para después pueda, el siguiente paso, pueda estar en línea en la página oficial de la provincia para que todos los organizinos puedan consultarla y después sí, venir al organismo a profundizar más y a poder concretar el acceso a la línea de financiamiento. Así que aplaudí la iniciativa. Ahora, pudimos, después de bastante tiempo de trabajo, lograr esto que creo que es muy importante y lo vamos a valorar con el tiempo y que, obviamente, que esto es dinámico y a medida que tanto de la provincia como de la Nación vayan surgiendo nuevas líneas de financiamiento, van a ir alimentando esta base de datos. Gracias por ver el video.